Hablemos acerca de cómo hacer duraderas las manifestaciones, porque seguramente te ha sucedido de que tú manifiestas algo y esta manifestación no te dura. Por ejemplo, manifiestas una pareja y resulta que la pareja se va, o llegas hasta cierto punto y a partir de ahí no avanzas. ¿Qué otra cosa sucede? Por ejemplo, al momento de manifestar un trabajo, un emprendimiento, tú llegas y lo manifiestas, pero listo, sucede tal y como tú lo querías, pero luego no hay un progreso ahí, ya se deshace, no surgen las cosas a partir de un punto. ¿Qué sucede en las manifestaciones? Proyecta la energía, pero se dispersa. Hay muchas razones por las que no se logra conservar las manifestaciones. Lo uno es que hay una atmósfera de envidia, es decir, acá tenemos una creación. Está esta creación, pero alrededor hay unas envidias. Personas mirando y están proyectando energía de envidia hacia tu manifestación. ¿Qué hace? Que se desbarate, ¿cierto? Por lo tanto, tú tienes que saber que tus manifestaciones las tienes que hacer en secreto hasta que se hagan una realidad y confíes en ello y luego ya lo compartes. Esa sería una razón. Lo otro es que tú manifiestas, pero al primer tropiezo, al primer problema, pues desconfías, ¿cierto? Entonces tú mismo desde adentro estás desbaratando tu manifestación. O simplemente no lo estás trabajando con pasión. Esa sería una tercera razón. Manifiestas, ¿sí? Después de un esfuerzo, pero ya después lo descuidas, ¿sí? Como que, ah, bueno, sí, lo manifiestas ya, te preocupas de otras cosas y la manifestación va perdiendo fuerza, ¿sí? Esa sería una tercera razón. Y la cuarta razón es que no estás vidurando al mismo nivel, ¿sí? Es decir, tú como mujer o como hombre seguramente manifestaste una persona de cierta naturaleza, de cierta manera de pensar, ¿sí? Pero tú tienes unas costumbres que perjudican la relación. Es decir, tú quieres, por ejemplo, qué sé yo, pongamos un ejemplo extremo. Quieres salir, manifestar con una mujer como Paris Hilton o como la reina de belleza de Portugal, ve tú a saber, ¿sí? Y listo, tú haces esa manifestación. Pero eres un tipo descuidado, ¿sí? No vas al gimnasio, eres una persona que debido a tu bajo autoestima, pues entonces no te cuidas, ¿sí? No te, por ejemplo, no te echas perfume, vistes ropa corriente, usas unos tenis viejos, tienes una dentadura descuidada, ¿sí? Las uñas descuidadas, así negras, tienes, qué sé yo, mal aliento, ¿sí? Entonces vas y te presentas con la reina de Portugal y le dices, hola, nena, ¿sí? Entonces, acuérdense de lo que yo he hablado, que tú no manifiestes directamente la persona, sino que proyectas una energía y a partir de esa energía, pues la persona que sintonice con eso lo atrae, ¿sí? No directamente una persona. Entonces, bueno, supongamos que quieres una reina de belleza y atrajiste a la reina de Portugal. Entonces lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Con esos dientes descuidados, ¿sí? Con esas uñas negras, con los pies, como se dice, con unos guanetes así gigantes que no te has cuidado. Tienes el cuerpo descuidado, bueno, muchas cosas y le dices, hola, nena, ¿sí? Y debido a la vibración que puede haber entre los dos, puede haber una relación. Estamos hablando de cosas de únicamente física, ¿cierto? Pero aparte de eso, hablemoslo, pues, de parte emocional. Llegas y manifiestas y resulta que tú eres una persona celosa y posesiva, qué sé yo, ¿sí? No faltará el que dice, ah, no, pero yo no soy celoso, ¿sí? Es que ya me lo estoy viendo, mejor dicho, ¿sí? Entonces, pongamos otra cosa. Eres una persona insegura, ¿sí? Eres una persona insegura que no crees que te merezcas esa persona, ¿sí? O eres una persona aburrida, ¿sí? Sí, es que sucede, es que esto es de todo, ¿sí? Aquí hay que ser muy claro en cómo se proyectan las cosas, ¿sí? Y resulta que la reina de Portugal o de Italia, bueno, lo que sea, es una persona que tiene muchos pretendientes, ¿sí? Le caen por todos lados, tipos chéveres, graciosos, que le invitan a un lugar, a la otra, ¿sí? Entonces, tienes una competencia ahí y tú eres un tipo amargado, por decir, ¿sí? Eres amargado. Entonces, entendamos de que, listo, tú manifiestas por una afinidad, una intención que hay entre los dos, tú se unen, pero como no estás en un nivel vibracional que requiere la situación, ¿sí? Entonces, o sea, la manifestación se desbarata, ¿sí? Entonces, tienes que entender eso. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Elevar el nivel, ¿sí? Tienes que elevar el nivel. Para eso, pues entonces lo primero, te metes al gimnasio, te organizas tus dientes, te limpias tus uñas, trabajas el tema del mal aliento, cirrosis, no sé, mira tu dieta alimentaria, luego trabajas en tu personalidad, ¿sí? Trabajas en tu personalidad, en, ¿cómo se llama esto? Si no son celos, bueno, mira tus inseguridades. Como se dice, si eres una persona amargada, pues entonces encuéntrale un sabor a la vida. No dependas de la persona para ser feliz, sino sé feliz tú mismo, para que esa buena vibra y energía contagie a la persona y seas agradable, ¿sí? Porque eres un amargado que te cae de todo, pues entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, tienes que hacer una manera de trabajo interno. Esa parte la tienes que trabajar. Una vez tú ya hayas dedicado tu energía a tu trabajo y crecimiento interno, pues entonces ahí sí proyecta. Y viene, y la persona la jalas, viene y se queda a tu lado. ¿Por qué? Porque están vibrando ahí, ¿sí? No hay algo que vaya a desbaratar esa relación. Entonces, esa es la razón por la que no logras conservar tus manifestaciones y la manera correcta de solucionarlo. Y nuevamente, volvemos y hablamos de la gestión de emociones, ¿sí? Porque tienes que gestionar tus emociones, tienes que transformar tu vida, ¿sí? Tienes que solucionar muchos aspectos de tu vida. Por eso las personas, lo primero que hacen cuando se meten a estos cursos de manifestaciones, ¡pum! manifestación pareja, ¿sí? Eso es lo primero o el segundo, ¿sí? Y dejan el trabajo interno por allá. Entonces, por eso demoran años, años en manifestar una pareja, ¿sí? Respecto a la idealización que tienen, y luego cuando la tienen, ¡pum! se les va en un minuto, ¿sí? ¿Cómo se dice? Perdimos un tiempo valioso ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no teníamos el nivel vibratorio y nos demora mucho tiempo. El trabajo más rápido es llegar y trabajar en ti mismo, elevar el nivel, tener energía, enfocar, y ¡pum! sale de una y lo conservas. Porque mala cosa uno hacer tanto esfuerzo por manifestar algo para que le vayan un minuto, ¿sí? Entonces, importantísimo el trabajo interno y esa es la razón de por qué las manifestaciones no perduran, por qué se demoran tanto tiempo, por qué se desbaratan y lo que tienes que hacer para que sí funcione. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!